Nena, yeah, ey, yo compito mami, woo, ey, yeah, can you feel, can you feel, you can you feel, esto mi amor, estoy totalmente volado, you can, you feel, esto mi amor, esto mi amor, al fin lo hemos encontrado, you can, you feel, esto mi amor, esto mi amor, yo no estaba preparado, you can, you feel, esto mi amor, tu amor me ha paralizado. Una noche yo velaba empastellado y la vi, nos miramos, nos buscamos, la quise en la casa X, soy pa'l toque por su toque que era todo para mi, conectamos nuestro key, probamos darnos un key y volamos, todavía no aterrizamos, lo que hicimos esa vez que nos tocamos en el cuarto del hotel, como el MU, me subiste de nivel, yo cubre tu corazón, te saqué la piel de él. Vuelaste toda la noche conmigo, mi corazón ya te siguió un lugar, me enamoré de como me mirabas, me vuelves loco como me miras, que flash, termina junto a los dos, que grande pero el chico es el mundo, me gusta despertar con vos, sos clave en mis sueños profundos, pero el chico es el señor. Y que no se va a ningún lado Y a veces van a salir cosas mejores Y a veces no tanto Pero como decís vos, son momentos Son momentos, son momentos Hay momentos de luz Momento del cuarto oscuro Esto es tener paciencia atrás Pajarro por seguro Todo llega si se ordena la energía Atractiva, todo llega Si te levantas la cama y activas Te digas, estás soleado, mira arriba Agradecer, todo tiene solución Así que tranquilo, te traes Y la calma, la de tu alma Y la cama es tu pasión Si algún día estás trisona Escúchate esta canción Bailaste toda la noche conmigo Mi corazón ya te sigue a un lugar Me enamoré de como me mirabas Te vuelves loco como me miras Que flash, termina junto a los dos Que grande, pero chico es el mundo Me gusta despertar con vos Oclavé en mis sueños profundos Can you feel? Esto es mi amor Esto es mi amor Totalmente volando Can you feel? Esto es mi amor Esto es mi amor Esto es mi amor Esto es mi amor Tengo la pretty nena Woo Oh, 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 oh Yeah, yeah, hey Buenos Aires City Mami, dale a casa litchi Girl Ha, ya, wa, wa, wa Yeah ThunderScar